POR EJEMPLO, SUPONIENDO, CORRE ANIMADOR DE TELEVISIóN, UN AÑO NO ME INCLUYEN, YO NO PUEDO QUEJARMEN DE QUE HAYEN INCLUIDO A FULANO, A FULANO, A FULANO COMO ANIMADORES, CUANDO ME INCLUYEN A MÍ, ME QUEDO CALLADO. NO VOY A QUEDAR CALLADO. YA, YA ENTIENDO. TÚ ENTIENDES, SI TÚ ESTÁ EN LA TÓMBOLA, SE VA A VOLIFERO LO QUE VOY A DECIR. NO LO DIGA AHÍ SE VA A VOLIFERO. FELICITA Y SIGUE CON TU VIDA O NO HAGAS NADA, PORQUE NO PUEDES CRITICAR UN PREMIO QUE MAÑANA TE LO PUEDES GANAR TÚ. CORRECTAMENTE. LA MÁS SIGUE COMO TU ESTÁN NOMINADO. ES COMO CUANDO DICEN, ESO, AHÍ COJAN CUANTO, POR TÚ TIENES UNO EN TU CASA, CUANTO TÚ DISTE? YA, YA ENTIENDO. TÚ TIENES UNO EN TU CASA, CUANTO TÚ DISTE? YA, YA ENTIENDO. ELLOS NO ESTÁN DEFASADOS A NIVEL MUSICAL CON LOS QUE NOMINARON. POR QUÉ TE NOMINAN A TÍ, AHÍ ESTÁN EN FASE. AHÍ ESTÁN ACUALIZADOS. PERO EN SENTIDO GENERAL, ¿CÓMO USTEDES VIERON LA NOMINACIÓN? YO LA VÍ MUY BIEN. YO LA VÍ BIEN. YO LA VÍ ENCELENTA. DEME SU OPINIÓN, EDUARDO. YO NO LO VÍ ENTERO REALMENTE, PERO LO VÍ EN EL PERIÓDICO HOY. PERO ME GUSTÓ, SÍ, ME GUSTÓ MUCHO. LA ÚNICA PREGUNTA QUE TENGO ES POR QUÉ NO PUSIERON REVELACIÓN DE LA NOMINACIÓN. SE QUITÓ, SE QUITÓ ESA NOMINACIÓN. PERO HAY MUCHAS REVELACIÓN. SÍ, REALMENTE, PERO LA QUITARON. ESTE AÑO QUE DEBIÓ QUEDARSE MÁS QUE NUNCA, LA QUITARON. ¿QUIENES SERÍAN LOS REVELACIÓN DE ESTE AÑO? ¿QUIENES SERÍAN LOS REVELACIÓN DE ESTE AÑO? ¿QUIENES SERÍAN LOS REVELACIÓN? DAÑO ESTÁ FULANO, FULANO Y FULANO, PERO SON CINCO. PERO EL ALFA DEBIÓ ESTAR SÍ O SÍ. SÍ O SÍ. EN URBANO ¿QUIENES ESTÁN? INCREÍBLE, ¿NO? EN URBANO ESTÁ LÁPIS. MARVÍ. DEBE ESTAR. DEBE ESTAR, ESTÁ CORRECTO. DON MIGUELO. ESTÁ CORRECTO. DEBE ESTAR. EL LÁPIS. DEBE ESTAR Y DEBE GANAR. SÍ. ¿QUIEN LÁPIS? CLARO, CLARO. LLEGO A LO GRAMI, SEÑOR. PORQUE EL TEMA NO SONO AQUÍ LO QUE TÚ QUIERAS, PERO LO GRAMI UN POQUITO MÁS GRANDE A NIVEL MUSICAL. SÍ, CLARO. QUE LOS SOBERANOS. CLARO. Y EL MAYOR. Y DEJARON FUERA EL ALFA QUE TUVO MEJOR AÑO. QUIZÁ MOSA NO TUVO MEJOR AÑO, PERO EL TEMA BYE BYE QUE LO METIÓ A FIN DE AÑO EN LÁPIS, LO AYUÓ MUCHO. EL FATUREY BABY. PERO ÉL ESTÁ AHÍ. SÍ, PERO ES FATUREY COMO QUIERA QUE SEA. ÉL SOLO NO PEGÓ NADA. SON SOLO CINCO. SON SOLO CINCO. TÚ PUEDES DECIR LIRO CHA. LIRICO, OK. IBA A QUEDAR UNO COMO QUIERA. PERO ES QUE DEBIERON SUSTITUIR ENTONCES A EL MAYOR, POR EJEMPLO. POR PONERTE UN EJEMPLO QUE ME ENCANTE EL MAYOR, PERO NO FUE SU AÑO. EL ALFA TIENE MEJOR AÑO QUE EL MAYOR. BUENO AHÍ ESTÁ AHÍ. SON OPINIONES. PORQUE LA REALIDAD ESTÁ AHÍ. SON OPINIONES. DÍGEME SEÑOR. PORQUE DEJARON AFUERA A CAROLIN AQUINO. TAMBÉ. CAROLIN AQUINO ESTÁ HACERRARO. Que casi RARO. Y CONTENTO PORQUE NOMINARON MI AMIGO. Y MORTONI, Y PERO ENTONCES. Y PERO ENTONCES, Y PERO ENTONCES. MUCHAS VENOS. Y PERO ENTONCES, Y PERO ENTONCES. Y PERO ENTONCES. Y PERO ENTONCES. ESO PINIONES. ESO LA GENTE ES EL TEMA DEL MOMENTO. ESTAMOS EN SOBERANO. Fue la gente opinando, a lo buena. A lo buena. Dígame, señor. Buena el término. Estoy de acuerdo con Correa, pero también. ¿Por qué Yohebera y no Elvis Martínez? Que no nominaron a Elvis Martínez. No. Y tuvo un mejor año que Yohebera. Yohebera pegó un tema y hizo como tres fiestas con ese tema. Y Martínez ha pasado el año entero. Donde Puerto Rico se puso en su pie. Bueno, ahí está. Bueno, no sé. Bueno, señores, son opiniones. Vamos a estar claros. Ya la nominación está ahí. Eso no es realidad. Ya no es un mataleo. Exactamente, pero está ahí, pero vamos a oírla. ¿Qué dice la gente? Hola. Buenas tardes. Hola, corazón. ¿Cómo están? Bien, mi amor. ¿Y tú? Todo bien. Gracias, señor. Dime, mi vida, estamos en Soberano. Bueno, corazón. Mira, este año yo lo veo igual que el año pasado. Por cierto, por ciertas categorías que sacaron, no nominaron a Karolina aquí, ¿no? Sí. Obviamente, todo el mundo está explotando por eso. Además, con eso vi que ves que el que presenta no puede ser nominado. Totalmente desacuerdo. Tampoco lo veo correcto. Correcto. Exactamente. Eso no debe. No, porque ahora se ha tomado como una política que el que esté como involucrado en algún elemento de la presentación o del premio. No debe estar nominado, pero como que la gente lo ve. Eso no tiene que ver con la otra, realmente. Porque entonces la persona va a tener que elegir si entre poder ganarse un premio del año entero que trabajó o estar ahí como presentador o como productor. Yo la pregunto. Estamos en nominado. Buenas. Aló, buenas. Dígame, señor. Una pregunta. Vi que hay una división en cuanto a la película del año y se puso drama del año y comedia del año. Bueno, a mí me parece bien. Sí, porque era muy duro que metieran películas del año y estuvieran comedia, con unos dramas. Que de esas comedias populares con dramas que no tienen muchas características. Yo creo que ahí estuvo muy bien. Buenas. Yo también. Lo acertaron. Aló, buenas. Dejaron a Lio de Charo afuera. ¿Perdón? Dejaron a Lio de Charo afuera. ¿A quién? Lio. A Lio de Charo. Sí, lo dejaron fuera. Oye, con ocho dedicos pegados. Ya lo saben. Bueno, pero lo dejaron fuera. Acuérdate también que hay unos criterios también en cuanto a Croarte y al manejo del artista per se. Pero es que Lio de Charo que hizo Lio de Charo. Bueno, pero Lio de Charo con esos temas de con mala palabra. Y Cardi B, que está nominado y dice más mala palabra que el caramba. ¿Y en qué está nominado? Cardi B está. Cardi B está. ¿En colaboración? Mmm, ya. Cardi B. No cabe en todo. Ya estamos, ya hemos mencionado ya ocho urbanos y solo son cinco. Si va a quedar tres. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Aló, buenas. Hello. Se cayó. Buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. El merengue de daño definitivamente fue el de Toño Rosario. Dale. No lo haremos, está es la autoría de él. Pero que el tema es, hay que recordar. No hay idea. El merengue. Hay un reglamento que dice Si no es letra inédita ¿Cómo yo le explico a la gente eso? Llorando, el meme llorando Entren a fuego a la lata para que lo quitan todo Ocho, nosotros aún tienen 30 y pico de años Todavía hay que explicarle a la gente que para temas del año Deben ser temas inéditos Y tienen que ser de factura criolla Exactamente El Dame ¿Cómo es que dice? Es una adaptación De los Pugliese, un grupo de rock argentino Hola ¿Por qué no nominaron programas de investigación? También se quedó fuera esa categoría Pero vamos a estar claros Yo creo que se entiende por qué Son programas que están muy establecidos Entonces es un programa de investigación O se lo gana Nuria o se lo gana Núria De hacer reiterativo Hay años que lo han ganado Y hay años que lo han ganado Yudy Leclerc también Se lo ha llevado O sea realmente Mil historias ¿Cambiaron el título o un programa nuevo? El de programa temático El programa temático Que fue una iniciativa de nuestro amigo Hansel Yo creo que eso está muy bien Programa temático para poder entrar Programas por ejemplo como Chévere que siempre se ha hablado de eso No había dónde ubicarlo No había dónde ubicarlo Realmente Y esa iniciativa así como hablaba Que fue de Hansel Y qué bueno que también se tomen en cuenta Porque la queda que nosotros teníamos Año tras año Era señores Qué chévere saber Qué chévere saber Un programa excelente Que el año pasado sí se incluyó Y ganó Ahí estamos en soberano Mira la gente Hablando la gente Opinando en el mismo golpe Estamos en soberano Ya Buenas Buenas Se cayó Buenas A dos buenas 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 Sí Oye Sí Como el tema del periodo No va a ser el tema del año Pero cuando tome Tarta del año No creo que Todas son adaptaciones Perdón Hermano Hay una regla de Acroarte Que dice que el tema Si no es inédito No va No se nomina Algo buena La salsa O merengue Va a terminar sufriendo la presión Buenas Sí Ahí estamos en soberano Dime Mira Dicen que el presentador No puede ser involucrado Para nominar Es una nueva Disposición De la asociación Sí Entendido Pero por qué Todos los cronistas Están involucrados Con los artistas Que no ven Bueno Ahí está su opinión Buenas Estamos en soberano Hola Le toca a una gente Y ellos tienen Ellos tienen que poner el renglón Y dónde está Y para cuándo Oye bien Oye bien Vamos hasta claro Nosotros estamos abriendo los teléfonos Opinando en sentido general Pero la decisión está tomada Sí señor La gente de acrobarte entendió Que no había Oye 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 Buenas Estamos en soberano Buenas Aló Buenas Aló Sí Sí Es verdad Ya Ellos nominaron Ya Pero Por ejemplo ¿Qué hizo Alemato? Ajá ¿Qué hizo Joel López? No Joel sí Joel sí Por favor Sí Joel está como animador Pero como animador ¿Dónde? Mi amor Pero él trabaja mucho Bueno Acuérdense señora Es que yo tengo un criterio también Que por ejemplo En el caso de los animadores Muchas veces La gente solamente lo ubica En la animación de televisión Pero aquí hay muchos jóvenes Ajá Que están haciendo animaciones En fiestas populares En tarima Por ejemplo Sería mejor dividirlo también Pero una vez se dividió El animador de De Qué sé yo Bueno No sé El místico no es los salseros del año El salsero es tan Quillo Zarate Ajá Chiquito Timbán Sí Revolución Salsera David Kada Y Alemato ¿A quién tú meterías Por uno de ellos? Exactamente Ahí está Yo encuentro que eso está bien Exactamente Ok Alemato Tú puedes decir Tuvo flojo entre los cinco ¿A quién te iba a meter? A Strubal Todavía no ha ganado Nadie ha dicho que fue que era no De mi barrio No perdón No perdón Me suena a Strubal Me suena a Strubal Que a Strubal se crió conmigo Sí Ya Yo sé que no se va a sentir mal Pero no tuvo un año Para tú destacarlo No ¿A quién tú vas a destacar? Eso fue lo que me ha sonado Lo que yo sí veo mal Con el reglón Salsa del Año Jochi Es que Ese premio No lleve el nombre De José Alberto el Canario Ah o sea Que cuando se hizo el premio Que aquí deben empezar Bueno No que deben Pero se oye feo Como que yo estaba dando indicaciones Sería una buena idea Tuvo algunos premios Ponerle un nombre El premio José Alberto Canario Para Salsero del Año Que se pasó Tiene 40 años tocando Y cuando Vinieron a nominar a Salsa Aquí hace 7 o 8 años Ya Lo pusieron a competir Sin vivir en el país En condiciones contrarias Estamos en soberano Buenas Por qué está Sí Espérate muchacha Por qué está Venga Así mismo como hay una nominación De altistas destacados en el extranjero Cierto ¿Por qué no ponen Comediantes destacados en el extranjero Porque Correa está haciendo un buen trabajo En Puerto Rico Ahí está Ahí está A todos destacados en el extranjero A todos destacados en el extranjero Sí se va a No pueden poner Artistas extranjeros Destacados en el país Una vez se hizo así Por no puedan garantizar La presencia De los artistas aquí Y se complicaba Ya A los buenos Una vez se hizo Buenas tardes Sí Estamos en soberano Muy buenos Terrible de este lado Venga Terrible Mira sin necesidad de Lambert Pero voy a mencionar Todo el equipo que tú tienes ahí El renglón dice Animador de televisión ¿Verdad? Correctamente O si se va A premiar Animador De eventos Y de tarima A Albert y a Correa ¿A quién le gana entonces? Y a mí mismo Juan Carlos Pichardo Correctamente Bueno ahí está Son criterios Buenas Son criterios Son criterios A los buenos Dime A ver papá Dime mi hermano Estamos en soberano Dame opiniones Jorge Yo voy a hablar Un comentario Que hizo Correa Y eso es lo que debemos destacar En los Oscars En los Grammy Siempre enfocan A las grandes artistas Que van a A esos A esos eventos Vamos a darle como más Enfoque a eso Me sorprendió Que a Correa Solamente Se le dijo No han invitado Una sola vez O sea Correa es un artista Y no por O sea Hay unos artistas Deben como Que se yo Vamos a enfocar A nuestros artistas Gracias Muy bien Tú sabes Qué nominación Ha gustado mucho Acá Le ha caído muy bien La de Yocasta La de Yocasta La de Yocasta Día Yocasta Día Yocasta Día Locutora Como locutora De la Oficial De ese verano Muy buena Mi amiga Muy buena Muy buena Muy buen trabajo Que está haciendo Pero dejaron fuera Ángel Ibai ¿Eh? Dejaron fuera Ángel Ibai Nominada Ángel Ibai Bueno ahí está Tú es lo que te digo O sea ¿Quién está nominado En comunicador En el exterior? Comunicador En el exterior Está Francisca Lachapel Carariza Molina Sofía Lachapel Esperanza Ceballos Y Oscar Aza Rafa El Bello Ha ganado Dohemi Y no Y no está nominado Ay mi madre Dios Es que no cabe No cabe en todo Siempre se va a quedar uno Ay mi madre Y un previo Debe empezar Aló buenas Aló buenas Estamos en Soberano Dime Perdón No se oye Buenas Sí buenas No No se cayó Buenas Ay mi madre De la gente opinando De la gente opinando Del Soberano Pero si tú lo analizas Así en sentido general Fíjate que no ha habido Muchos pataleos Pero como ha estado Muy leve Como que está muy Está como viendo Sofía Lachapel Lo de faltó Fulano A que Fulano Está de mal Exactamente Buenas Yo puedo decir algo Oh Sí dígame mi hermano ¿Por qué Raulito No lo nomina Raulito Debiaron nominarlo Sí señor Raulito es un excelente Animador de televisión De un programa Semanal Trabajo Que tiene muy buenos ratings Que él me lo muestra Que por cierto salió esta tarde En la primera página Diciendo que todo el mundo Tiene que trabajar en televisión Mi hermano Roblito Dios mío A lo buena Estamos en Soberano Buena El que premia ¡Gracias! 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 ¡Ay dios mío Que caliente la tarde caliente! Muchos tapones En la capital dominicana ¡Basta! El mismo Está en el aire Alegrándote Para que el tapón Sea mucho más fluido ¡Oh padre! ¡Qué bien! Hay país tropical Solo más nuevo en música ¡Oh!